Hola a todos Miren hoy les traigo otras cosas friki Vamos a ver Este es el mazo de Thor Este es el mazo que le dio Odin Ahora vamos a ver otra cosa Esta es la cara de Iron Man La verdad esta padre porque brilla La puedes ponerte como llavero o como coña Ahora esta muy padre Luego les traigo otra cosa más Este es el casco El casco de Thor Si lo pueden ver Sus alas que están aquí Sus bordes y todo Realmente son muy buenos detalles Y pues ya sabes Si te gustó este video dale like Dejame tus comentarios Y gracias por visitarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!